Los bateadores están listos. Atazo profundo para Jardín Central. Playball. Con los juegos de playoff de la MLB. Tenemos el picheo perfecto. El fildeo. Y los peloteros latinos para volarse la barda. Acompáñanos en los playoff totalmente en vivo y en español. A partir del 5 de octubre. Jugamos a lo grande. Jugamos en grandes ligas. Por un Imas.